El aceite de menta es conocido por sus múltiples usos y beneficios. Se utiliza en la aromaterapia, productos de belleza, remedios caseros para la salud y para dar sabor a alimentos y bebidas. Hacer tu propio aceite de menta en casa es un proceso sencillo que te permite disfrutar de un producto natural y personalizarlo a tus necesidades. En este manual, te guiaremos a través de cada paso necesario para hacer aceite de menta casero de alta calidad. Beneficios del aceite de menta Antes de comenzar con el proceso, vale la pena conocer algunos de los beneficios más destacados del aceite de menta. Propiedades antiinflamatorias. El aceite de menta puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor muscular y articular. Alivio digestivo. Se utiliza para aliviar problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable y la indigestión. Mejora de la concentración. El aroma de la menta puede ayudar a mejorar la concentración y la claridad mental. Propiedades antimicrobianas. Puede ser eficaz para combatir ciertas bacterias y hongos. Refrescante natural. Se utiliza en productos para el cuidado personal como pastas de dientes y enjuagues bucales por su sabor fresco y propiedades antibacterianas. Ahora que conoces algunos de los beneficios, vamos a proceder a elaborar el aceite de menta. Ingredientes y materiales necesarios para hacer aceite de menta casero. Necesitarás los siguientes ingredientes y materiales. Ingredientes hojas de menta fresca. Necesitarás un manojo grande de hojas de menta fresca. Puedes usar cualquier variedad de menta, como la menta piperita o la menta verde, dependiendo de tus preferencias. Aceite portador. Necesitarás un aceite portador para extraer el aceite esencial de las hojas de menta. Algunas opciones populares son el aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de yoyoba o aceite de coco fraccionado. Materiales mortero y maja, para machacar las hojas de menta y liberar sus aceites naturales. Frasco de cristal con tapa hermética, para almacenar la mezcla de menta y aceite. Colador o filtro de tela fina, para separar las hojas de menta del aceite una vez completado el proceso de infusión. Botella de vidrio ámbar o cobalto, para almacenar el aceite de menta terminado. Estas botellas protegen el aceite de la luz, lo que ayuda a preservar su frescura y potencia. Instrucciones paso a paso. Paso 1. Preparar las hojas de menta. Lavar las hojas. Enjuaga las hojas de menta fresca bajo agua corriente para eliminar la suciedad y los residuos. Sécalas cuidadosamente con una toalla limpia o deja que se sequen al aire. Machacar las hojas. Coloca las hojas de menta en un mortero y machácalas suavemente con una maja. Este proceso ayudará a liberar los aceites esenciales de las hojas. No es necesario triturarlas completamente, solo asegúrate de que las hojas estén ligeramente machacadas. Paso 2. Infundir el aceite. Agregar aceite portador. Llena el frasco de cristal con las hojas de menta machacadas. Vierte suficiente aceite portador para cubrir completamente las hojas. Asegúrate de que las hojas estén completamente sumergidas en el aceite. Cerrar el frasco. Coloca la tapa en el frasco y asegúrate de que esté bien cerrado. Esto evitará que entre aire y humedad, que pueden afectar la calidad del aceite. Infusión del aceite. Coloca el frasco en un lugar cálido y soleado, como un alféizar de la ventana, durante al menos dos semanas. Agita el frasco suavemente una vez al día para mezclar bien las hojas de menta y el aceite. Este proceso permite que los aceites esenciales de la menta se infundan en el aceite portador. Paso 3. Colar el aceite. Colar la mezcla. Después de dos semanas, utiliza un colador o un filtro de tela fina para separar las hojas de menta del aceite. Vierte el aceite en un tazón limpio, asegurándote de que las hojas y cualquier residuo sólido queden atrapados en el filtro. Presionar las hojas. Usa una cuchara o una espátula para presionar suavemente las hojas de menta contra el filtro y extraer la mayor cantidad de aceite posible. Paso 4. Almacenar el aceite transferir a una botella. Vierte el aceite de menta filtrado en una botella de vidrio ámbar o cobalto. Estas botellas protegerán el aceite de la luz y ayudarán a prolongar su vida útil. Etiquetar y almacenar. Etiqueta la botella con la fecha de elaboración y el tipo de aceite. Almacena el aceite de menta en un lugar fresco y oscuro para preservar su frescura. ¿Cómo usar el aceite de menta casero? Ahora que tienes tu propio aceite de menta casero, hay muchas maneras de utilizarlo. Aromaterapia. Agrega unas gotas de aceite de menta a un difusor para disfrutar de sus propiedades refrescantes y estimulantes. Masajes. Mezcla el aceite de menta con un aceite portador adicional y úsalo para masajes que alivien el dolor muscular y las tensiones. Tratamiento para el cabello. Añade unas gotas de aceite de menta a tu champú o acondicionador para promover la salud del cuero cabelludo y un cabello más brillante. Enjuague bucal casero. Mezcla unas gotas de aceite de menta con agua para hacer un enjuague bucal natural que combate el mal aliento. Repelente de insectos. Usa el aceite de menta como un repelente natural de insectos aplicando unas gotas en la piel o difundiéndolo en el aire. Consejos y precauciones. Prueba de sensibilidad. Antes de usar el aceite de menta en la piel, realiza una prueba de sensibilidad en una pequeña área para asegurarte de que no tengas reacciones adversas. Evita el contacto con los ojos. El aceite de menta puede irritar los ojos y las membranas mucosas, así que evita el contacto directo. Uso moderado. Aunque el aceite de menta tiene muchos beneficios, es importante usarlo con moderación, especialmente en la piel o cuando se ingiere. Conclusión. Hacer aceite de menta casero es un proceso sencillo y gratificante que te permite disfrutar de los muchos beneficios de este versátil aceite esencial. Al seguir estos pasos detallados, puedes crear tu propio aceite de menta de alta calidad para usar en una variedad de aplicaciones en el hogar y el bienestar personal. Experimenta y descubre cómo el aceite de menta puede enriquecer tu vida diaria. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.